Te invitamos a darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Somos The Q Productions México y Mike García Locutor Comercial. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. ¡Contáctanos! ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¡Qué sabrosos! ¡Qué jugosos tacos! ¡Taquería, el buen sabor del taco! Aquí en Villachable, ven a disfrutar de los ricos tacos de carne asada, salchicha asada, además de riquísimas tortas, acompañaditos de cebolla asada y salsa verde estilo guacamole. ¡Qué deliciosos! Estamos en calle Ovidio Jasso Abreu, frente a la glorieta y la carnicería de Don Coqui. WhatsApp, 934-110-0801. Teléfonos, 916-138-7381. Y 934-115-1288. ¡Taquería, el buen sabor del taco! ¡Ven y comprueba nuestro único y tradicional sabor! Aprovecha la promoción de 6 tacos por 50 pesos. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp, 934-114-1177. ¡Anótalo bien! 934-114-1177. Facebook, The Cube Productions MX. Correo electrónico, thecubproductions.miguel.outlook.es. Lo que sé no es.